Hoy nos toca alto voltaje runner y lo vamos a combinar con clase localizada. Sí, vamos a hacer una mezcla, ¿ok? Si no tienes liga, lo haces como en cuernas, ¿sí? Es muy una clase fácil, rica, que estamos haciendo después de fiestas, ¿sí? En Navidad se come bastante, entonces vamos a activar el metabolismo y hacer que se acelere un poquito más, ¿ok? ¿Estamos listos, chicos? Tener su agüita en la mano, la toallita importante, ¿sí? Y colocarlo a un lado cómodo, que no se te caiga y arrancamos ya, vamos. Vamos a poner la faja, la toatadora desde cero, ¿ok? Ponemos un stop y ya tengo la liga acá amarradita y vamos a poner inicio. Muy bien. Vamos a poner la cantidad de minutos, 37 para empezar, ¿sí? Y seguimos, velocidad. Ok, chicos, empezamos. Acá, listo. 3, 2, 1, alto voltaje. Vamos a empezar caminando. Eso. Bien. Ahí. Caminando. Estamos a velocidad 4.3, ¿ok? Vamos, chicos. Ahí, con tranquilidad. Al final usamos la lillita o mancuernas, lo que tú tengas, ¿ok? Lo voy a poner a un costadito para que no nos fastidie a la hora que estamos corriendo. Eso. Estiramos un poco. Vamos a hacer esto así. Y lo vamos a amarrar. Perfecto. Seguimos así. Atrás. Vamos. A un lado. Al otro lado. Eso. Aquí. Hey. Cambio. Al otro lado. Vamos caminando. Si hay gente de 5 horas. Sí. A la clase. Vamos a velocidad 5. A ver. 4. 4.4, casi 5. Vamos. Ahí. 2 minutos 20. Vamos. A ver. Hasta los... 1 minuto más. Vamos. Ya. Vamos. Eso. Avanzamos. No, chicos. ¡Excelente! ¡Excelente! Ok, los primeros 10 minutos, paso cómodo, trote, ¿sí? Vamos a buscar un 8, ¿ya? Empezamos a trotar, acá, un 8, excelente, ¡bien! Es una clase de todoterreno, por eso estoy puesto a la zona 3 de energía, ¿ok? Seguimos. Estamos en corteo regresivo, ¿sí? Sí, nos quedan 9 minutos. ¡Eso, vamos! A 8, velocidad. 3, 2, 1, ¡seguimos! ¡Entrena! ¡Hey! ¡Listo! Seguimos a 8, ¿ok? Estamos a 8, velocidad. Indignación, medio puntito. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Va! ¡Motívate con la música! ¡Sí! Entrando en calor. Seguimos. ¡Va! Como te expliqué en los primeros 10 minutos, vamos a ir a un trote muy suave, a 8, acondicionándonos nuestras piernas, nuestros músculos, corazón. ¡Eso! Seguimos. ¡Excelente! 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 5, 6, 7, descansa. ¡Ahí estamos! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos a 8, velocidad. ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Indo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Bien! Excelente Los primeros 10 minutos Respiramos bien Nos sentimos bien Ok Ojo que no está contando los 3 minutos y medio Eso sí que no Seguimos Chicos Poquitito más de carga Ocho, poco Dos De velocidad Carga a esta trotadora Carga, carga Eso Y entramos en calor Las piernas se quieren ir ¿No es cierto? ¿Cuándo tienes pulsaciones? Revisalo ahorita Eso Eso Seguimos Seguimos Ok Vamos Empezamos Eso Todavía la pulsación está en otro lado Sí Ajá Nos quedan 2 minutos y medio Para cumplir la primera parte Ajá Trot de ligero Muy bien Muy bien Muy bien Sigo Sigo Tres Seguimos 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 Entrena Le aumentamos Le aumentamos un poquito A 8.5 Ya está 50 segundos Y nos vamos por 10 minutos más Pero un poquito más rápido Ok Va Tú puedes Tú puedes Y nos vamos Y nos vamos Eso Eso Sigo Sigo Excelente 30 segundos No falta nada, menos creo La música avisa Eso 4 más 3 más 2 Vamos Ok 5, 6, 7, descansa Le bajamos Antes de entrar los segundos 10 Bájale Bájale a 6, camina Te hidratas ¿Qué tal? ¿Sí? Nos irá, estamos bien Ok Vamos Siguiente 10 minutos Ya no 8, 6 y medio Vamos Vamos a subir las pulsaciones al 80%, 80, 85, 80 más Fíjate en tu pulso Estoy llevando la velocidad 9 Y abajo 10 minutos 10 minutos Lindo Eso Eso Ahí 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 monitoreando el tiempo Ok Ahora 9.2 De velocidad Inclinación Medio punto Vamos 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 Sigo ahí Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Ocho minutos menos! ¡Nueve punto cuatro! ¡Nueve punto cinco! ¡Ya estamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pap! ¡Tú puedes! ¡Se van las piernas! ¡Ya calentaste! ¡Hey! 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 ¡Tú que estás de tu casa! ¡Sí o no! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Team motion! ¡Ah-há! 1, 2, 3 Eso Pulsaciones 146 Vamos bien Excelente 3, 2, 1 Entra Vamos Eso Nos quedan 5 minutos Seguimos nosotros Vamos 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 Inhalo, exhalo Con ganas Vamos a seguir nosotros Ajá Ok Inhalando, exhalando Excelente ¿Salió? Alto voltaje Excelente 5, 6, 7 Descansa Baja un poquito Descansamos Como nos dice la música Ahí Porque nos quedan 3 minutos y medio Ahí Descansamos 30 segundos Hemos bajado la velocidad Eso Ya estás Recuperaste Excelente Chicos Vamos Como está A 9.5 de velocidad ¿Hemos bajado? Vamos a subir Va Corre, 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 vamos Estoy a 9.5 velocidad Voy quemando 220 calorías Kilómetros 3 Acuérdate que la primera parte ha sido bien suave La primera zona de energía fue la 1 No, 10 minutos suavecito Esta es la segunda zona Lindo Paso Tengo في Trata Para Estás Tengo 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Chicos, un minuto! ¡Lindo! ¡Sí se puede! ¿Quién dijo que no? ¡Veinte segundos! ¡Vince! ¡Diez! ¡Ok! ¡Dos! ¡Le bajamos! ¡Hasta seis! ¡Chicos! ¿Cómo vamos? ¡Vamos! ¿Sí? Porque la idea es entrenar. Te hidratas. ¡Ok! Lo que vamos a hacer. Cambio de velocidad. Diez minutos. Tocamos la zona tres. De repente la cuatro. ¡Qué competencia! Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Velocidad. Ponlo a diez. Por un minuto. Pongo el cronómetro. ¿Ya estás en diez? Cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo vas? ¿Listo? Un minuto. Son como cuatro intervalos o cinco. Lo que alcanza el tiempo. En las dotadores seis kilómetros, chicos. Tres, dos, uno. Sigue, sigue. Entrena. Sigue. Seguimos. Nos vamos. No te quedes. Es un minuto En cuatro Tres Dos Le bajamos Hasta seis Hasta seis Ahí está Seis, seis y medio Recuperamos Siguiente intervalo Chicos Velocidad de la trotadora Diez punto cinco ¿Lo logramos? Sí, sí, sí o no Va, 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 va Yo te aviso Todavía Prepara tu trotadora Ya Diez punto cinco Ya Ya está Diez punto cinco Un minuto Nada, tú sigue Sigue, sigue Ya descansamos Ya estamos en diez punto cinco Va Un minuto Tú puedes Eso Treinta segundos Vamos ¡Ey, hey! Ok, bajamos hasta 6 Ahí Ok, ahora sí te hacemos caso Descansamos Un minuto Van 3 piques ¿No? A ver, hicimos 10 No Van 2 Hicimos 10 Y 10.5 Siguiente Hasta 11 Ya Cae más difícil Haciendo intervalo Llegando al 85% de pulsación Zona 3 ¿No? Es una clase de todo terreno ¿Listo? 11 Empezó Un minuto 11 velocidad Ya está Eso El tercer intervalo No pares Seguimos Va 15 segundos 4 4 3 2 Recuperamos Tercera recuperación Le bajamos la velocidad Hasta 6 6 6 6 6 O 7 Acá Chicos Vamos 3 piques El siguiente 11 11 11.5 11.5 Que si te puede Vamos ¿Está listo? Un minuto es Recupérate Ok 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 Y a poquitos Velocidad 11.5 Sigue, sigue, sigue Un minuto Seguimos Seguimos Entrenando Vamos Sigue entrenando Ahí Falta todavía Cuarto Cuarto pique 15 segundos Ok Le bajamos Hasta 7 Recuperamos Chicos 12 12 12 en la trotadora 12 Velocidad Indignación 1.5 ¿Está listo? Aceleramos El metabolismo Lo necesitamos Si se puede Después de fiestas A quemar calorías Con todo ¿Listo? 3 2 Esperamos 1 Entrena Listo Chicos 12.5 Ya Un minuto 12 ¿No? 12 12 12 Inhala Exhala Acondicionate Acostúmete A la velocidad Tú vas a seguir ¿No, Patti? Sí Falta 15 Descanso Recupero Recupero Y nos queda El último Minuto Nos adelantamos A descansar Inhalo Exhalo Hidrátate Sí 5 Listo 6 7 Descansa Chicos Estamos Y nos preparamos Último 12.5 Ya Vamos Un minuto Se acaba Excelente De ahí nos sacan las ligas Tú puedes Vamos Claro que puedes ¿Quién te dijo que no? No Cuatro Tres Dos Queda Wow Marchando Lindo ¿Cómo te fue? Buenísimo ¿Sí o no? Ok Chicos Lo que tiene la liga Genial Acá De abajo ¿Ves? Ahí Para hacer fuerza Listo Mirá Empezamos acá Uno Dos Y avanza Uno Dos Uno Dos Baja Me siento Cuatro más Cuatro Que te ayude a estirar la liga Mira Eso 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 Que te ayude a estirar la liga Eso Ocho más Ocho Siete Te llevas Te estiras Pum Nueve Vamos Diez Son dieciséis Once Doce Trece Catorce Eso Acá En tu cintura Vamos Acá Despacito Miren Uno Dos Tres Yáñez Cuatro ¿Ves? Adelanto Adelanto Allernamos Ahí Adelante El perro Y ahí sacó la otra Eso Eso Vamos Dos 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 Siete Ocho Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ok Mira Estoy con velocidad Muy lento En uno Acá Mira Tú vas a ir con los pies puntitos Y abre 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 Aductores Salió Ocho Más Siete Más Seis Más Cinco Más Cuatro Más Tres Dos Ocho Más Abre 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 Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Quedan Al otro lado ¿Me ves? ¿Ya? Agarro acá Primero los pies Mija Abre 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 Los pies Abre 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 ¿Ves? ¿Ves? Ahora acá Abre 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 Cierra Y al acercarte Abre Cierra Ocho Más Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Un minuto De ti depende Sí Ahí Eso Lindo Ocho últimas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lindo Va Último Estamos Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dieciséis La otra Me agarro De acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Último De ahí repetimos todo Acá Uno Dos Tres Cuatro Hacia abajo Cinco Seis Siete Ocho más Uno Dos Tres Cuatro Siete Seis Siete Ocho Más Uno Dos Tres Fondos Y piernas Cuatro Siete Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Queda Cuatro Ok Vamos Listo ¿Cómo te fue? Segunda ronda Vamos Que bueno Acá Ajusta Que te cueste ¿Listo? Cuando se estigue la liga Hago el glúteo ¿Listo? Ahí Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una más Una más Una más Eso Cambio A la cintura Nos cogemos De la liga Si no tiene liga No hay problema Esta adelanto Espero y sale la otra Ok Voy de la sala de acá ¿Listo? Treinta y dos Mil Uno Y la de atrás Uno Y la de atrás Uno Y la de atrás Dos Eso Uno Uno Con cuidado Ocho más Siete Baje Seis Baje Cinco Baje Cuatro Baje Tres Baje Dos Baje Ocho últimas Ocho Siete Seis Vamos Si no tienes Guaman cuerna Cuatro Ya sabes que la velocidad Es uno Dos más Una más Ok Lo quitamos La liga Con cuidado Mira Primero sin liga La liga Abajo ¿Ves? Ahí Uno Dos Tres Abre Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Diez Más Fuerza 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 Duro Ocho Últimas Qué maravilla Cuatro Más Cambio Primero sin liga Para que porrines Mira Abre Cuando te vas a llegar Ábrela de adentro Tres Tres Abre Uno Dos Tres Cuatro Liga adentro Cinco Seis Siete Ocho 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 Siete Seis Seis Me adentro Y acerco Si no acercas Te caes Diez Seis Dice Catorce Tres Dos Ocho Diez Nueve Ocho Dos Siete Cuatro Seis Cinco Cuatro Tres Cambio Qué lindo Sí o no Esto Acá Trece Dieziseis Cobras Empezamos por el más cerca Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Cambio Con esta Ahora Un Dos Tres Cuatro Cinco Va Seis Seis Siete Ocho Más Ocho Siete Seis Ajusta Trece Cuatro Más Tres Más Qué bonito Listo Tomás Una más Ok Listo Acá Ya saben Tenete el tiempo para adelante ¿No? Ahora es Hacia atrás Ya Treinta y dos Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Ocho Hacia atrás los codos Dieciséis Quince Catorce Tres Doce Ocho Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lindo Lindo ¿Cómo se fue? Nos hidratamos Qué maravilla Uh Ok Chicos Vamos despacito Bajando cargas Todos Te cuento lo que hemos hecho ¿Ya? Muy bien Lo que hemos hecho son Dos minutos Tres minutos y medio De calentamiento Diez minutos Zona Uno Fácil Eh Velocidad Muy tranquilo Muy cómodo Diría yo Los siguientes diez minutos Hicimos Subir un poquito las pulsaciones Y nos pasamos a una velocidad Un poquito más rápida ¿No? Fuimos como nueve ¿No? Un poquito más incómodo Un poquito más Difícil Yo diría Zona dos de fuerza ¿Ya? Cómodamente incómodo La última La última que fue De diez minutos Hicimos intervalos Aceleramos el corazón Y lo recuperamos Un minuto Lo aceleramos Seis veces lo hicimos Seis repeticiones Y hemos recuperado Y entrenamiento de ligas Al final ¿Sí? Pero para el entrenamiento de ligas Tienes que bajar la velocidad De la trotadora Porque te puedes confundir ¿Ya? ¿Sí? No es tan fácil Bueno Ponemos un stop Estiramos Excelente Cambio 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 Aquí Acá Encima Cambio Hacia afuera Hacia afuera Al otro lado Hey, hey Las patorrías Mira Cambio 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 Y ahora al revés. Arriba, abajo. Arriba. Arriba. Ahora al revés. Tantorrías. Hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Última, revés. Arriba, presión. Listo, chicos. Inhalamos, votamos. Lindo día. Los felicito. Excelente clase.